Pues espero un partido muy intenso, con el Atleti en su mejor versión, muy bien cerrado, presionando mucho, a veces presionando arriba para hacerle daño al Barça. Y bueno, el Barça intentando hacer su juego y también metiendo al Atleti en su campo durante fases importantes del partido. Bueno, un partidazo, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid ha conseguido que este partido tenga algo de emoción, porque ha recortado la distancia frente al Barcelona. El único que mantiene en la Liga La Viva es el Atleti y yo espero mucho de este partido. Pues espero un partido emocionante, vibrante, entre dos equipos que están, sobre todo el Atlético de Madrid, que está en muy buen momento. El Barcelona le han generado algunas dudas, es los últimos resultados. Un partido por la Liga, entonces, en el que no hay matices, en el que los dos necesitan ganar. Aunque el empate dejaría todo abierto con los cinco puntos de diferencia, pero los dos siempre lo necesitan ganar. Barcelona para dar el golpe definitivo a la Liga y el Atlético de Madrid para meterse de verdad, realmente, de lleno en la lucha por el campeonato. Bueno, yo espero un partido bastante igualado, donde el Barça va a llevar la iniciativa, pero el Atlético de Madrid está en un gran momento. Defensivamente no está sufriendo mucho y con Griezmann y Costa en el nivel que están actualmente, pues yo creo que le puede hacer daño. Así que vamos a ver qué tipo de planteamiento ponen los dos entrenadores, pero me sorprendería mucho algo que no fuese el Barça llevando la iniciativa y el Atlético de Madrid esperando a salir. Bueno, un partido intenso, muy igualado, con dos equipos que saben lo que se juegan y un Atlético que espero que muestre toda esta mejoría que lleva demostrando en el mes de febrero, donde ha contado todos sus partidos por victoria. Pues es un partido muy intenso, muy disputado, igualado sobre el papel y creo que se va a decidir por pequeños detalles. Bueno, pues un partido igualado, por lo menos lo que me gustaría. Creo que el Atlético de Madrid llega en su mejor momento de la temporada, con las cosas muy claras, con los roles muy claros y muy repartidos y con mucha confianza. El Barça creo que llega con bastantes más dudas. Yo creo que tiene más puntos que fútbol a lo largo de esta temporada y a partir de ahí veremos cómo se da. Seguro, seguro porque quedarían, si no me equivoco, 11 partidos o 5 puntos y yo creo que le valía hasta cuando estaba a 7 puntos porque lo que intentan es mantener la llama viva. Y a 5 puntos creo que la mantienen muy viva. Sí, sí le vale. Todo lo que no sea perder frente a este todopoderoso Barcelona es bueno para el Atlético de Madrid, pero yo creo que en este punto, con lo que tienen por delante para ganar, el Atlético de Madrid a lo mejor da la sorpresa y consigue algo más que un empate. Yo te digo que para ganarle a este equipo, a este Atlético de Madrid, lo ha demostrado además en los últimos Barça-Atlético de Madrid, tiene que poner mucho más que fútbol y mucho más que intensidad. Así que yo creo mucho en este equipo y creo que mañana puede haber sorpresa en el gano. El empate después del empate del Barcelona en Las Palmas es un resultado que ahora sí podría ser válido. Son 5 puntos, lo que pasa es que el Barcelona pierda 5 puntos en el tramo final de la temporada, también es una cosa bastante difícil, aunque haya perdido los puntos que ha perdido en las últimas 4 jornadas. Yo creo que antes del partido del Barça frente a Las Palmas no, creo que a día de hoy sí. Creo que 5 puntos con 11 partidos aún por delante es una distancia asequible, sobre todo donde viene, que hay que recordar que llegaron a estar a 11 puntos. ¿Qué diferencia? ¿Que te lo firmen antes de empezar? No. ¿Que te lo firmen en el minuto 60-70 si van a empate? Yo creo que quizás sí que lo firman antes que cuando hace dos días estaban a 7 puntos. Que quizás esa diferencia de dos partidos a reducirla a menos de dos sí que te la pueden firmar. En principio sí, no sería un mal resultado, aunque yo viendo cómo está el equipo, viendo la ambición, viendo la intensidad con la que está jugando Simeone y sabiendo lo que hay en juego, yo creo que van a ir a por el triunfo ahora. Todo lo que sea no salir derrotado del Cano para el Atlético no es un mal resultado. Hombre, lo ideal sería la victoria para el Atlético y ponerse a dos puntos, pero creo que el empate no sería un mal resultado. El Atlético lleva sin ganar, son 14 años, desde Pepe Murcia allí en Barcelona y creo que el empate dejaría la liga totalmente abierta. Yo creo que le vale el empate, yo creo que el mérito que tiene el Atlético de Madrid es que incluso, fíjate, en el peor de los casos, perdiendo el partido y estando a 8 puntos, sería uno más de lo que ha estado hasta hace unas horas. Estaría metido a falta de 11 jornadas con opciones, evidentemente mucho más complicadas que si te quedas a dos o si te quedas a cinco, pero yo creo que es el mérito que tiene el Atlético de Madrid, que por lo menos va a estar bastantes semanas enganchado en la lucha política. Hombre, es que Messi son palabras mayores, ¿no? Pero yo creo que como equipo llega ahora mismo mejor el más sólido al Atlético de Madrid que el Barcelona. Puf, es que hablar de Messi y Suárez son palabras mayores, ¿no? Lo que pasa es que Griezmann y Costa están tan enchufados ahora, están tan bien, que yo creo que es una baza y un arma súper importante para hacer frente a los todopedrosos, Leo, Suárez y todo lo que tiene el Barça. Yo creo que llega mejor Costa o Guiezmann, pero claro, eso no quiere decir que vayan a ser ellos más determinantes que Messi y Luis Suárez. Messi y Luis Suárez son dos futbolistas maravillosos. Messi, aunque no exista en el partido, aunque no esté muy metido, te coge una jugada y te mete un gol. Lo ha sufrido muchísimo el Atlético de Madrid. Guiezmann también está en un estado espléndido, Costa igual. Creo que los dos ataques llegan en un momento formidable. Es una pregunta complicada. Yo creo que Costa o Griezmann, por cómo llegan los dos, pero es que Messi es el mejor. Messi da igual conforme llegue y luego tiene a Luis Suárez, que está también en un gran momento de forma, pero creo que es el día adecuado para que Griezmann y Costa también den un puñetazo encima de la mesa. Que está muy bien jugar bien contra el Leganés, contra el Sevilla, que tiene todo el mérito del mundo, contra el Eticlub de Bilbao, como hizo Diego Costa. Pero creo que también tienen que aparecer en días grandes. Y el de mañana es un día grande, es un día para futbolistas como Griezmann y Diego Costa, que están en un gran momento y que yo creo que van a ser más decisivos. Griezmann y Costa en el partido, que Messi y Luis Suárez. Pues una pregunta buena. Costa y Griezmann están en un gran momento de forma. Yo creo que Diego Costa tiene unas enormes ganas, después de haber estado tanto tiempo parado y haber vuelto con este nivel, de hacer un gran partido en un escenario como el Barcelona. Si a Costa le une Griezmann, que está en un excelente estado de forma, hacen una pareja envidiable. Lo que pasa es que enfrente estás hablando de Messi, que es el mejor jugador del mundo, con Luis Suárez, que va a salir en el rabietado. Que para Luis Suárez siempre los Atléticos Barcelona son un partido especial, tiene rivales y amigos en el Atlético, con lo cual es una equis. Aunque bueno, esperamos y confiemos que los Costa-Griezmann se impongan a los Messi-Suárez. Yo creo que a lo mejor un poquitín por encima Costa-Griezmann. Lo que pasa es que Messi-Suárez, estamos hablando de Messi, el mejor jugador del mundo. Cuando juega en casa, llegarán picados por el empate en las palmas. Pero bueno, Costa-Griezmann llega muy bien y con espacio se la pone a liar al Barça. Yo creo que llega mejor en este momento y por los últimos partidos Costa-Griezmann, pero eso no te garantiza nada. Suárez está viendo portería con asiduidad. Messi, cuando le sale el partido, es imparable, es el mejor jugador del mundo. Y yo creo que eso no te garantiza nada. Pero bueno, yo creo que por lo menos para darle confianza al Atlético de Madrid, que su estrella y su referencia está en el mejor momento de la temporada y que Costa le ha dado oxígeno al equipo, yo creo que eso va a ser positivo. El difícil, los dos pueden tener actuaciones y además generalmente en este tipo de partidos los dos suelen destacar. Oblak. Oblak, aparte porque pueda tener más trabajo, lo va a saquear mejor. Y a mí me parece Oblak mejor portero que Ter Stegen, siendo Ter Stegen un porterazo. Yo creo que Oblak, simplemente por el caudal ofensivo. Al final que tienen ambos equipos, el Barcelona y sobre todo con Messi, suele disparar mucho a portería. Entonces yo creo que Oblak va a tener que intervenir más. Que las acciones que tenga que hacer Ter Stegen también sean francamente buenas. Seguro, porque con Griezmann, Costa, Koke está a gran nivel, también Saúl se descuelga. Seguro que va a tener que parar el guardameta alemán también. Pero yo creo que seguramente el Barcelona dispare más a portería que el Atlético de Madrid. Y por tanto Oblak, en el momento que está, será más decisivo para mantener a su equipo muchas veces cuando peor lo pase en el partido. Y Ter Stegen casi que lo contrario. Que también mantener a su equipo, pero aparecer más quizás en acciones detalladas que no Oblak. Están siendo decisivos los dos con sus paradas. Yo creo que Oblak es el mejor portero del mundo. El Atlético de Madrid está siendo el mejor prácticamente de la temporada. Y yo ahí sí que no admito dudas. Yo creo que Oblak va a ser decisivo no solo en este partido, sino que está siendo decisivo en la liga. O sea, es complicada. Yo creo que los dos pueden ser decisivos porque son los dos mejores porteros de España. Yo creo que son dos grandes porteros. Pero yo creo que ha demostrado siempre Oblak que ha sido decisivo. Es el actual Zamora. Es el que tiene la portería menos encajada de Europa. Y yo creo que si ha sido decisivo hasta ahora lo puede ser en el campo. 1-2. 1-2. 1-2. Yo creo que van a empatar a 1. Pues mira, voy a poner un 1-2. Sufriendo y a última hora, pero un 1-2 para darle emoción a la liga y viendo a la Leti ahí arriba. 1-2. Yo creo que no va a haber demasiados goles, precisamente por los dos protagonistas, por Ter Stegen y Llano Black. Y yo creo que puede ser 0-0-0-1 para el Atlético de Madrid. 3-3. 2-3. Igen.